Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy voy a hacer unos flores de papel. Nunca los he hecho en mi vida. Es la primera vez, pero es para un set fotográfico. Entonces, como no hay mucho que hacer en la carantena, que no tengo ahora sesiones fotográficas, he decidido ver varios tutoriales y aprender cómo hacerlos. Compré material y vamos a ver hoy cuál es el resultado. Voy a hacer un flor chiquito para probar, para intentar. Y si resulta bello, bonito para mi set, entonces haré unos más grandecitos. Les voy a enseñar. Elegí unos tonos rosa, pink. Tengo tres tonos. Tengo una rosa como medio, una rosa pálida y tengo una rosa bugambilia. Como saben, los flores normalmente en el centro son un poquito más oscuros que los pétalos de fuera. Entonces, mi concepto es usar los tres tonos de rosa en un solo flor y así crear como varios flores de diferentes tamaños que se cuelgan en el fondo. Lo que voy a necesitar hoy, en teoría, es unos machotes de pétalos que ya están numerados. Son de diferentes dibujitos y de diferentes tamaños. Son de diferentes tamaños, una pistola de silicón caliente y unos platitos de plástico, de los que voy a hacer como una base para las flores. El papel crepella es un poquito delgado y suave. Entonces, para darle un respaldo a las flores por atrás, les voy a colocar esta base. Entonces, vamos a empezar y espero que tengamos mucho éxito. Lo primero que vamos a hacer es vamos a recortar estas plantillas, pétalos, en papel crepe. Voy a elegir el color más claro de los tonos rosa para los pétalos más grandes que van para afuera y los que son tonos más oscuros para los pétalos más pequeñitos. Perfecto. Ahora que recortamos los pétalos de fuera de ese tono claro, siguen los otros pétalos más chiquitos con los otros tonos. Como vieron, doblé el papel crepe, solamente dibujé una vez el pétalo y lo recorté y entonces ahora tengo más de 10 pétalos a la vez. Es bastante rápido, entonces vamos bien porque como se necesitan muchísimos pétalos de los diferentes tonos, formas y colores, entonces, bueno, lleva un poquito de tiempo. Perfecto. Ya tenemos todos los pétalos de los diferentes colores, tamaños y formas. No importa que el pétalo no sea perfecta, porque al final del cabo en la naturaleza tampoco cada pétalo, cada flor es perfecta, entonces nos podemos equivocar un poquitito con las líneas al cortar. Y como el flor que quiero hacer es exactamente el tamaño de un plato plástico, entonces no voy a cortarle al plato, no le voy a hacer ninguna alteración. Tal como está, le voy a estar pegando los pétalos, empezando con el color más claro, con los pétalos más grandes y vamos hacia adentro con los colores más fuertes y con los pétalos más chiquitos. Listo. Ahora, antes de pegar los pétalos al plato, lo que vamos a hacer es, le vamos a dar forma a los pétalos. Ahora están planas, pero normalmente en la naturaleza los pétalos tienen un poquito de forma redonda, Entonces, aprovechando el papel crepí que se puede estirar con las manos, delicadamente lo jalamos a los lados y le creamos una formita más como de pétalo. Les voy a mostrar otro que ya hice. Y entonces cuando unes los pétalos realmente dan una forma más redondita. Gracias por ver el video. Ahora que terminamos con la primera capa de los pétalos más claros, más grandes, ahora vamos a seguir con los poquito más oscuros, que son de menor tamaño, y vamos a ponerlo igual de manera circular con el silicón caliente y vamos a llenar el flor con muchos, muchos pétalos. Muy bien, ya quedó listo nuestro primer flor. Así se ve. Este es el tamaño más chico que pensé hacer. Ahora siguen dos tamaños más grandes. Y vamos a complementar este flor luego con unas hojitas de un color verde manzana. Y la idea es hacer unos seis, siete flores con unas hojitas alrededor, colgarlos al fondo del set fotográfico y usarlos como decoración en la sesión de fotos. En cuanto ya tenga todas las flores y todo el set listo, les voy a enseñar el resultado final. Gracias. Bonito día.